Obras del futuro Proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública Mejoramiento del servicio de agua potable y eliminación de excretas en los caceríos Piedra del Toro, La Unión y San Luis de la Jurisdicción Distrital de Borropón Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del sistema de disposición sanitaria de excretas de los centros poblados de Franco Alto, Franco Bajo y Taranquera del Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de riego del canal Piedra del Toro en el Distrito de Borropón Mejoramiento del drenaje del colector La Guaquilla en el Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de riego del canal Franco en el Distrito de Borropón Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario de la institución educativa número 14647 en el Distrito de Borropón Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Borropón, Cacerío El Chorro y Zapotal Mejoramiento de la defensa ribereña en el río Piura, sector La Guaquilla en el Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de educación primaria de la institución educativa 14652 del Cacerío Piedra del Toro en el Distrito de Borropón Sí, nuestro objetivo, nuestro anhelo, nuestra visión del futuro es hacer realidad ese gran cambio que nuestra ciudad necesitaba En ese sentido, los proyectos integrales como es la erradicación de la laguna de oxidación, la construcción del terminal terrestre, el nuevo mercado para el distrito de Borropón El revestimiento de los canales es posible en el mediano plazo, teniendo en cuenta que estos proyectos ya tienen sentadas las bases para esa ejecución Con ello, estamos asegurando el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo En el sector de saneamiento, al 2015, pensamos que debe estar cubriendo la brecha que tenemos en cuanto a los saneamientos básicos de los sectores rurales o de los caceríos Ya se ha logrado la viabilidad de los proyectos de Piedra del Toro, San Luis, La Unión, De Franco, Tablanquera y con La Guaquía y Chisca Blanca También hemos iniciado el proceso de alcantarillado y de instalación de letrinas mejoradas en el Cacerío de Chisca Blanca Por eso, amigos, amigas, paisanos del Distrito de Borropón Espero que en este proceso de cambio nos sigas acompañando para hacer posible que Borropón sea verdaderamente una ciudad moderna Y que responda a la altura de las grandes ciudades de nuestro pueblo y del país Este es parte del camino que nos ha tocado recorrer en todos estos años de gestión Trabajando para el futuro de nuestra niñez, por la salud, por la educación, por el desarrollo humano Acompáñenos en este compromiso de hacer de Borropón una ciudad digna, sana, para seguir siendo la cuna del tondero y la cumanana